En la última temporada vimos como Salvador Iglesias, Luis Gerardo Méndez, e Isabel Iglesias Reina, Mariana Treviño, dejaron atrás sus diferencias para salvar el legado de su padre, por lo que los cuervos negros salvajes de Nuevo Toledo regresarán a la cancha para su último juego. Luis Gerardo Méndez compartió a través de Twitter un pequeño clip donde se muestran a todos los personajes de la serie alrededor de una mesa para anunciar su última temporada. La cuarta temporada de la serie llegará a Netflix el 25 de enero. Desde hace unos días la cuenta oficial de Club de Cuervos publicó un mensaje que conmocionó a sus seguidores, el Gracias publicado superó los 5.000 me gusta, y los fans de la serie se preguntaban sobre el futuro de la serie. No queda más que esperar la llegada del nuevo año para ver cómo es que este equipo llega a la final. Sigue leyendo, video. Crean la primera cerveza con marihuana. Llegarán los superhumanos, advirtió Stephen Hawking en su último artículo otorgan créditos para grupos delictivos. Así puedes borrar Facebook de tu vida para siempre es Guanajuato 1D, los estados con mayor narcomenudeo videos AM para ti. Recalifica tu crédito PYME, desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es. ¡Suscríbete al canal!